Nena, ya te dije mil veces que lo golpeé en la puerta antes de entrar ¿No te gusta que una mujer no haga lo que vos decís? Desagradable ¿Qué te pasa, nene? ¡Me querés volver loca! ¿Qué le voy a hacer con este carajo? 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 ¿Por qué no? No sos la clase de chicas que le gustan a él No te voy a creer Esa chica es más estirada que la prima, no lo soporta Si ni la conocés, no lees ¿Y este qué hace acá? Me llamo Rocky ¿Qué pasa, nene? Me hajo un cambio, eh ¿Por qué lees? ¿Pero para qué se mete? ¿Para qué se mete? ¡Vamos, no te metas, Malena! ¡Vamos, no te metas! ¡Inevitable! ¡No intentes renarme! ¡No importa que hable! ¡Hoy sé quién soy yo! ¡Vamos, no te metas! ¡Vamos, no te metas! ¡Vamos, no te metas! ¡No te metas porque te apuedes enamorado! No sé que a veces nos peleamos Pero bueno, ¿por qué te confías en mí? Por favor, te lo pido, yo no se lo voy a decir a nadie Nos pusimos de novio ¿Por qué qué haces? ¡Mira, me vas a finar más fiesta! ¡Si no quiere a nadie! ¡Te quiero a los ojos! Prefiero eso, así no sufrís cuando la gente se va Inevitable, no intentes ganarme No importa que hable, hoy sé quién soy yo Tanto pero jugaste con fuego Hoy sé quién soy yo Y vuelves de nuevo queriendo poder Hoy sé quién soy yo Hoy sé quién soy yo No te importa más nada de mí, no Luca No es su talento, lo que pasa es que yo estaba confundida Ahora lo siento, ahora lo siento Está más contenta que nunca, nunca la había sido Te voy a contar un secreto Me parece que ya en la tarde en el Club de los Machos Agus se me va a declarar